5, 4, 3, 2, 1, vamos, izquierda, izquierda 7, 30, derecha 6 más, seguida izquierda 6 menos, 40, izquierda 7, 70, cruce izquierda 1, ahora vamos mejor, seguida izquierda 6 más, izquierda 6 más, 40, derecha 5 más, 20, derecha 7, queda para izquierda 2, izquierda 7, 20, rasante izquierda 7, seguida derecha 6 más, 70, rasante por el centro, tope, 50, y rasante derecha 7, 30, y derecha 7, 30, y ojo, derecha 6 menos, que es buena esta, ojo, derecha 6 menos, 100, y cruce derecha 3, 30, cruce derecha 3, 30, fuera, fuera, derecha 7, 60, ojo, izquierda 4 menos, ojo, izquierda 4 menos, seguida de derecha 7, 80, venga, que está bien, tope, cruce derecha 3, seguida de izquierda 7, 40, izquierda 6 menos, 30, derecha 4 más, 30, 4 más, 30, izquierda 7, izquierda 7, quedar, para derecha 5 más, 30, derecha 5 más, 30, izquierda 2, redonda, derecha 4 menos, abrir, 30, traza bien, derecha 7, quedar para izquierda, 4 más, seguida de derecha 4 menos, larga, 20, izquierda 6 más, abrir, tope 60, cruce izquierda 3, y 50, cruce izquierda 3, 50, cruce izquierda 3, 50, izquierda 4 más, buena, 80, derecha 7, 50, derecha 7, 20, presente por centro, 30, derecha 5 menos, 50, venga, y dale, 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 izquierda 3, izquierda 3, mete primero para salir, presente por centro, 40, derecha 6 más, 40, derecha 7, 20, derecha 5 más, 30, izquierda 4 más, 30, y derecha 5 más, 50, izquierda 4 más, y 80, izquierda 7, 4 más, 80, izquierda 7, seguida de derecha 6 menos, 20, derecha 6 menos, 20, derecha 5 más, 30, derecha 5 más, 30, y derecha 2, no, 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 izquierda 6 menos, 30, y cruce izquierda 2, no, 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 no Izquierda 7, 20, y rasante por el centro, tope 80, derecha 3, más redonda, 3, más redonda, 20, izquierda 4, más quedar, para derecha 2, para derecha 2, 60, izquierda 4, más 30, derecha 5, más 20, izquierda 5, menos el rasante, 20, derecha 7, 30, derecha 7, quedar, para izquierda 3, menos redonda, para izquierda 3, menos redonda, seguida de derecha 5, más doble, no K, derecha 5, más doble, y no K, 50, izquierda 5, más quedar, 5, más quedar, para cruce derecha 3, 30, izquierda 7, 100, muy bien, derecha 7, 40, derecha 5, más, seguida de izquierda 5, más muy larga, seguida de izquierda 5, más muy larga, 50, y derecha 4, más 30, derecha 2, 50, derecha 7, quedar para izquierda 2, redonda, con cuidado, derecha 2, redonda, derecha 3, redonda, 20, izquierda 3, más, 50, derecha 3, más, 50, derecha 3, más redonda, derecha 3, quedar, para izquierda 2, redonda, 20, cuidado, derecha 3, más, seguida de izquierda 5, más y meta, muy bien. ¡Gracias!